Soy Carreto desde que era carajito, en tolequina y ahora paro en los circuitos Conmigo no, tigueras, si no se han visto, te doy con la de verdad, nunca vaina fuego de mito Estamos Carreto, no te nos tires que estamos puestos Conmigo no, que después te acuesto En esta vuelta hay que pagarnos puestos Estamos Carreto, Carreto, Carreto Estamos Carreto, Carreto, Carreto Estamos Carreto, Carreto, Carreto No te nos tires que pa' chocadas siempre andamos puestos Ya bajé pa' el bloque, bueno, me tiré pa'l punto De que le puñe ese tipo, va a ser un difunto Me dieron la orden que haga dos boquetes juntos Y no cuando un dos trepa que la puerta me la abran Yo rompo automático, me infloé pa' ti que abran Pero nuestro solto va a la que traspasan los chalecos Te dejan de granado, que de lejos se ven huecos Ah, ah, que de lejos se ven huecos Andamos Carreto, nos pusimos los chalecos Tenemos los computes pa' buscarlo por supuesto Ellos son malcriados, no les vamos a dar refresco Aquí les metemos las manos y se pasan de ñeñeco Estamos Carreto, no te nos tires que estamos puestos Carreto, conmigo no, que después te acueto Carreto, en esta vuelta hay que pagarnos puestos No te nos tires que pa' chocadas siempre andamos puestos Estamos Carreto, Carreto, Carreto Estamos Carreto, Carreto, Carreto Estamos Carreto, Carreto, Carreto No te nos tires que pa' chocadas siempre andamos puestos Marche, hermano, estamos quemando bien temprano Una gravedad que solo saben los marcianos Sabemos dónde estamos, no hay que encontrarnos Que si nos perdemos, pues nos buscamos Escute la tabua, él como sordio con toro power Volviste algo de gravedad, te recomiendo que no hables Si no eres un tester, no mire el vuelto de tu cable Luego si te pasa algo, no me hago responsable Yo sé muy bien lo que plantase, en 30 parase Tení una perra en la mano, luego tenés que tirase No hables de multi paquete, que eso cualquiera lo hace Bienvenido a mi era, tienen que actualizarse Yo soy Carreto, desde que era carajito En toda la esquina ahora paro en los circuitos Conmigo no, te quedé así no se han visto Doy con la verdad, nunca doy cola de mito Yo soy Carreto, desde que era carajito En toda la esquina y ahora paro en los circuitos Conmigo no, tigueras si no se han visto Te doy cola de verdad, nunca bañan poco de mito Estamos Carreto No te nos tires que estamos puestos Carreto Conmigo no que después te acueto Carreto En esta vuelta hay que pagarnos puestos No te nos tires que pa' chucada siempre andamos puestos Estamos Carreto, Carreto, Carreto Estamos Carreto, Carreto, Carreto Estamos Carreto, Carreto, Carreto No te nos tires que pa' chucada siempre andamos puestos Alequímico en la casa Pónganse claro Pa' todos en Umusa Los Prime Mermarrá Vuelta pa' re Broly MC produce Pa' todos, no creo que lo vengan con el panameño El panameño, el panameño, el que se llama El panameño, ese gesto plena Pónganse claro Tienen que ponerse ahora en orden Super Charlie en el volante Oye, pon el candado y no bote la llave Que en esta vuelta pa' entrar tienen que hablar con uno Ha, ha, ha Ha, ha, ha